Las obras en Maipú no se detienen. Plan Compartir 20 viviendas. Desagüe Pluvial, Avenida Ayacucho, entre Necochea y San Martín. Hormigón, Avenida Ayacucho, entre La Plata y San Martín. Cancha de hockey, 58 metros de ancho por 95 metros de largo de pasto sintético. Nuevo Obrador Municipal, en calle Rivadavia, entre Avenida La Plata y Maestros Argentinos. Jardín Maternal, nuevo edificio de 350 metros cuadrados. Ampliación del Centro de Día. Extensión de cloacas, estación de bombeo y planta de tratamiento de líquidos cloacales para todas las armas. Extensión de la red cloacal Barrio Villa Baneli. Nuevo edificio Centro de Día de Adultos Mayores, en el predio del Prado Español. Planta de Separación de Residuos, en el Basurero Municipal. Pavimentación Avenida La Plata, entre Irigoyen y Ayacucho. Entre todos, seguimos transformando Maipú.